En el cuento La reina Hortensia, Guy de Maupassant, habla de una persona que está a punto de fallecer. En lugar de acompañar a la enferma, los familiares se entretienen e ignoran lo que ocurre alrededor de ella. La enferma habla ella sola, lo cual es muy común en estas situaciones y muy fácil de detectar clínicamente porque cuando un paciente se está muriendo hay unos síntomas muy prevalentes en esta etapa final. Y ahora damos paso al cuento de Guy de Maupassant, La reina Hortensia. Espero que sea de tu agrado. La reina Hortensia Un cuento de Guy de Maupassant La llamaban en Angertul, La reina Hortensia. Nadie supo nunca por qué. ¿Por qué hablaba con el aplomo de un oficial dando órdenes, quizá? ¿O por qué era alta de estatura, huesuda e imperiosa? ¿O por qué gobernaba una población de animales domésticos, gallinas, perros, gatos, canarios y cotorras? ¿De esos animales caros a las solteronas? Pero con aquellos animales familiares no tenía ni mimos ni palabras melindrosas, ni esas pueriles ternuras que parece influir de los labios de las mujeres sobre el pelo aterciopelado del gato que ronronea. Gobernaba a sus animales con autoridad, reinaba entre ellos. Era una solterona, en efecto. Una de esas solteronas de voz cascada y gesto seco cuya alma parece dura. No admitía nunca contradicción ni réplica, ni vacilación, ni indolencia, ni pereza, ni fatiga. Jamás la habían oído quejarse, echar de menos lo que fuese, envidiar a cualquiera. Decía, a cada cual lo suyo, con una convicción de fatalista, no iba a la iglesia, no le gustaban los sacerdotes, apenas creía en Dios, llamando a todas las cosas religiosas, mercancía de llorones. En los treinta años que llevaba viviendo en su pequeña casa, precedida por un jardincito que bordeaba la calle, nunca había modificado sus costumbres, cambiando sólo de criada despiadadamente en cuanto cumplía los 21 años. Reemplazaba sin lágrimas, ni pesada a sus perros, a sus gatos y a sus pájaros cuando morían de vejez o de accidente, y enterraba a los animales muertos en un arriate, con una pequeña laya, apisonando luego la tierra con unas cuantas patadas indiferentes. En la ciudad tenía algunas amistades, familias de empleados cuyos hombres iban a París a diario. De vez en cuando la invitaban a ir a tomar una taza de té por la tarde. En estas reuniones se dormía inevitablemente, había que despertarla para que volviera a su casa. Nunca le permitió a nadie que la acompañara, porque no tenía miedo ni de día ni de noche. No parecía que le gustaran los niños. Ocupaba su tiempo en mil tareas masculinas. Carpintería, jardinería, cortaba la leña con la sierra o el hacha, reparaba su casa ruinosa e incluso hacía de albañil cuando era preciso. Tenía familia que iba a verla dos veces al año. Los Zin y los Colombel. Porque sus dos hermanas se habían casado, una con un herbolario, la otra con un pequeño rentista. Los Zin no tenían descendientes. Los Colombel tenían tres. Henry, Pauline y Joseph. Henry tenía veinte años, Pauline diecisiete y Joseph solo tres. Porque había llegado cuando parecía imposible que su madre fuera todavía fecundada. Ningún cariño unía a la vieja solterona con sus parientes. En la primavera, la reina Hortensia cayó enferma de repente. Los vecinos fueron en busca de un médico, al que expulsó. Cuando se presentó un cura, salió de su cama medio desnuda para echarlo a la calle. La criadita desolada le hacía tizanas. Después de tres días en la cama, la situación pareció volverse tan grave que el tonelero de al lado, por consejo del médico, que había vuelto a la casa imponiendo su autoridad, se encargó de avisar a las dos familias. Llegaron en el mismo tren hacia las diez de la mañana y los Colombel traían al pequeño Joseph. Cuando se presentaron a la entrada del jardín, lo primero que vieron fue a la criada llorando en una silla junto a la pared. El perro dormía echado en el felpudo de la puerta de entrada, bajo unos ardientes rayos del sol. Dos gatos, que se hubieran creído muertos, estaban echados en el alféizar de las dos ventanas con los ojos cerrados, las patas y la cola estiradas cuán largas eran. Una gorda gallina cloqueante paseaba un batallón de polluelos, vestidos de plumón amarillo, ligero como la guata, pero por el pequeño jardín y una gran jaula colgada del muro cubierta de álcine, contenía toda una población de pájaros que se desgañitaban cantando a la luz de aquella cálida mañana de primavera. Dos inseparables, en otra jaulita en forma de chalet, permanecían muy tranquilos, uno al lado del otro en su travesaño. El señor Sim, un personaje obeso que resoplaba, que siempre entraba el primero en todas partes, apartando a los demás, hombres o mujeres, cuando era preciso, preguntó. —Bueno, Celeste, ¿no va bien la cosa? La criadita gibió entre lágrimas. —Ya no me reconoce siquiera. El médico dice que es el final. Todo el mundo se miró. La señora Sim y la señora Columbel se abrazaron al instante sin decir palabra. Se parecían mucho, porque siempre habían llevado bandos lisos y chales rojos cachemiras francesas resplandecientes como ascuas. Sim se volvió su cuñado, hombre pálido, amarillo y flaco, consumido por una dolencia estomacal y que cojeaba horriblemente, y proclamó en tono serio. —¡Caramba! ¡Ya era hora! Pero nadie se atrevía a penetrar en la habitación de la moribunda, situada en la planta baja. El propio Sim cedía el paso. Fue Columbel el primero en decidirse y entró balanceándose como un mastil de navío, haciendo sonar en las baldosas la contera de hierro de su bastón. El pequeño Joseph se había quedado fuera, seducido por la vista del perro. Un rayo de sol cortaba en dos la cama, iluminando precisamente las manos que se agitaban de manera nerviosa, abriéndose y cerrándose sin cesar. Los dedos se movían como si una idea los hubiese animado, como si hubieran significado cosas, indicando ideas, obedecido a una inteligencia. Todo el resto del cuerpo permanecía inmóvil bajo la sábana. En el semblante anguloso no se notaba el menor estremecimiento. Los ojos permanecían cerrados. Los parientes se desplegaron en semicírculo y se pusieron a mirar sin decir una palabra, con el pecho oprimido y la respiración dificultosa. La criadita los había seguido y continuaba llorando. Al final Sim preguntó. —¿Qué ha dicho exactamente el médico? —la criada dijo. —Dice que se la deje tranquila que ya no hay nada que hacer. Pero, de pronto, los labios de la solterona empezaron a agitarse. Parecían pronunciar unas palabras silenciosas. Palabras escondidas en aquella cabeza de moribunda. Y las manos aceleraban su singular movimiento. De repente habló con una vocecita débil que no se le conocía, con una voz que parecía venir de lejos. Del fondo de aquel corazón, siempre cerrado quizá. Sim se marchó de puntillas. Por parecerle penoso aquel espectáculo. Colombele, cuya pierna aliciada se cansaba, se sentó. Las dos mujeres permanecían de pie. Ahora la reina Hortensia parloteaba muy deprisa, sin que se comprendiese nada en sus palabras. Pronunciaba nombres, muchos nombres. Llamaba tiernamente a personas imaginarias. Ven aquí, mi pequeño Philip, abraza a tu madre. ¿Quieres mucho a tu mamá, verdad, hijo mío? Tú, Rose, vas a cuidar de tu hermana. Mientras yo esté fuera, sobre todo no la dejes sola, ¿me oyes? Y te prohíbo que toques las cerillas. Se callaba durante unos segundos, luego en un tono más alto, como si estuviese llamando. Enrique, espera un poco, y proseguía. Dile a tu padre que venga a hablar conmigo antes de ir a su despacho, y de pronto. Hoy me encuentro algo indispuesta, cariño, prométeme que no volverás tarde. Dile a tu jefe que yo estoy enferma. Comprende que es peligroso dejar a los niños solo mientras estoy en la cama. Para cenar te haré un plato de arroz con leche. A los niños les gusta mucho. ¡Qué contenta va a ponerse Clayt! Se echaba a reír, con una risa joven y ruidosa como nunca se había reído. Mira allá la cara tan divertida que tiene. Se ha embadurnado con la mesmerada, el muy cochinito. Mira, querido, qué graciosa está. Colón Bell, que a cada instante cambiaba de posición su pierna cansada por el viaje, murmuró. Está soñando que tiene hijos y un marido. Es la agonía que empieza. Las dos hermanas seguían sin moverse sorprendidas y pasmadas. La criadita, dijo. Tienen que quitarse los chalés y los sombreros. ¿Quieren pasar a la sala? Salieron sin saber y sin haber pronunciado una palabra y Colón Bell la siguió cojeando, dejando de nuevo completamente sola a la moribunda. Cuando se hubieron desembarazados de sus ropas de viaje, las mujeres se sentaron por fin. Entonces uno de los gatos dejó su ventana, se estiró, saltó a la sala, luego hasta las rodillas de Madame Sim, que se puso a acariciarlo. Al lado se oía la voz de la moribunda que vivía en esa última hora la vida que sin duda había esperado, viviendo sus propios sueños en el momento en que todo iba a terminar para ella. En el jardín Sim jugaba con el pequeño Joseph y el perro, divirtiéndose mucho, con una alegría de hombre gordo en el campo, sin acordarse para nada de la moribunda. Pero de repente volvió a entrar en la casa y dirigiéndose a la criada. —Oye, hija mía, tendrás que hacernos de almorzar. ¿Qué van a comer ustedes, señoras? Decidieron que una tortilla a las finas hierbas, un poco de solomillo bajo patatas nuevas, queso y una taza de café. Y cuando Colombel hurgaba en su bolsillo buscando su monedero, Sim la detuvo. Luego volviéndose a la criada dijo, —¿Tú debes tener dinero? Ella respondió, —Sí, señor. —¿Cuánto? —Quince francos. —Eso basta. Date prisa, hija mía, porque empiezo a tener hambre. La señora Sim, mirando fuera las flores trepadoras bañadas de sol y dos palomas enamoradas en el tejado de enfrente, dijo con aire afligido. —Es una desgracia haber venido para una circunstancia tan triste. —¿Se estaría tan bien hoy en el campo? Su hermana suspiró sin responder y Colombel murmuró, acaso emocionado por la idea de una marcha, La pierna me molesta muchísimo. El pequeño Joseph y el perro armaban un escándalo horrible, el uno lanzando gritos de alegría, el otro ladrando sin cesar. Jugaban al escondite alrededor de tres arriates, corriendo el uno detrás del otro como dos locos. La moribunda seguía llamando a sus hijos, hablando con cada uno, imaginando que los vestía, que los acariciaba, que les enseñaba a leer. —Vamos, Simón, repite, A, B, C, D, no pronuncia cien, vamos, a ver, D, 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 ¿me oyes? D, ahora tú. Sim, dijo, es curioso lo que se dice en esos momentos. La señora Colombel preguntó entonces, quizá fuera mejor volver a su lado, pero Sim la disuadió de inmediato, ¿para qué si usted no puede cambiar nada en su estado? ¿Estamos también aquí? Nadie insistió. La señora Sim contempló a los dos pájaros verdes llamados inseparables. Alabó en unas cuantas frases aquella singularidad, fidelidad y crítico a los hombres por no imitar a aquellos animales. Sim se echó a reír, miró a su mujer, canturreó un aire guasón, tala, 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 como dejando entrever muchas cosas sobre su fidelidad. Colombel, que en ese momento sufría calambre de estómago, golpeaba el suelo con su bastón. Entró el otro gato con la cola levantada. No se sentaron a la mesa hasta la una. Nada más probar el vino, Colombel, a quien había recomendado beber únicamente burteos escogidos, llamó a la sirvienta. —¡Oye, hija mía! ¿No hay nada mejor que esto en la bodega? —Sí, señor, hay del vino fino que le servían a ustedes cuando venían. —Bien, vete a buscarnos tres botellas. Probaron aquel vino que pareció excelente. No es que procediera de un caldo notable, pero tenía quince años de bodega. Sim declaró. —Es vino de enfermo. Colombel, presa de un ardiente deseo de poseer a aquel bordeo, se interrogó de nuevo a la criada. —¿Cuánto queda, hija mía? —¡Oh, casi todo, señor! La señorita no lo bebía nunca. —Es el montón del fondo. Entonces se volvió hacia su cuñado. —Si usted quisiera, Sim, le cambiaría ese vino por otra cosa. Le va de maravilla mi estómago. La gallina había entrado a su vez con una bandada de polluelos. Las dos mujeres se divertían echándole migas. Mandaron al jardín a Joseph y al perro, que ya habían comido bastante. La reina Hortensia seguía hablando, pero ahora en voz baja, de modo que ya no distinguían sus palabras. Cuando hubieron acabado su té, todo el mundo fue a comprobar el estado de la enferma. Parecía tranquila. Salieron y se sentaron el círculo en el jardín para hacer la digestión. De repente el perro se puso a dar vueltas alrededor de las sillas. A toda velocidad, llevando algo en sus fauces, el niño corría detrás como un loco. Los dos desaparecieron en el interior de la casa. Sim se durmió con la barriga al sol. La moribunda se puso de nuevo a hablar alto. Después, de repente, gritó. Las dos mujeres y Colombe se apresuraron a entrar para ver qué le pasaba. Sim, despertado, no se molestó. No le gustaban aquellas cosas. La moribunda se había sentado con los ojos extraviados. Su perro, para escapar a la persecución del pequeño Joseph, había saltado sobre la cama y brincado por encima del agonizante y, parapetado detrás de la almohada, miraba a su compañero con sus ojos brillantes, presto a saltar de nuevo para volver a empezar la partida. Llevaba en las fauces una de las zapatillas de su ama, desgarrada al golpe de colmillos, desde hacía una hora que jugaba con ella. El niño, intimidado por aquella mujer que se había incorporado de repente ante él, permanecía inmóvil frente a la cama. La gallina, que también había entrado asustada por el ruido, había saltado una silla y llamaba desesperadamente a sus polluelos que piaban, espantados entre las cuatro patas del asiento. La reina Hortensia gritaba con voz desgarradora. —¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Quién criará a mis hijos! ¡Quién los cuidará! ¡Quién los amará! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero! Se desplomó de espaldas. Había muerto. El perro, muy excitado, saltó a la habitación dando brincos. Colombel corrió a la ventana, llamó a su cuñado. —¡Venga! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Creo que acaba de morir! Entonces Sim se levantó y, resignado, penetró en la habitación balbuciendo. —¡Ha sido menos largo de lo que me temía! Fin —¡Ah! ¡Cont mundo! —¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! 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 Ele a convirtuaa en ... Gracias por ver el video.